El negro, el negro, pelas un vasorca 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 ¿Qué pasó mis amigas? Aquí es mi amigo El Borre de la Cota como siempre saludándole Fíjese, este consejo va para todas aquellas mujeres que le ponen nombre en inglés a sus hijos ¿Qué pasó pues? Estamos aquí en América Latina ¡Qué bárbaro! Todos somos prietitos, pelo parado, cochinitos pero somos prietos, chaparritos morenitos, no, 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 no ¿Por qué hacen eso la mujer? Piensa que porque ya le puso Kevin Arnold este Jonathan, ya va a ser un chingón, no, igual, igual pendejo pues, no, no, no y por eso no les obedecen a la mujer, sí, ay, quita la mamá, hey Jonathan, Kevin por favor ven, ay su pinche madre el niño está jugando, ni en cuenta no es que no les obedezcan, es que su ADN no sabe que es ese, es un nombre, sí el ADN no lo hace pendejo sí, 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 en cambio si usted le dijera, hey Jacinto Pedro ven para acá, así mami el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca el negro, el negro vela su mazorca hay en las costas de Oaxaca vive un negro conocido tiene los dientes grandes pero cuando él se ríe siempre pelea su mazorca ay, 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 ay siempre pelea su mazorca ay, 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 ay ay, ay, ay